¿Qué onda mi raza? A pocos días ya de la carrera baja mil, les tengo notición. Roger Norman, el presidente y dueño de Score International, lo entrevistamos en un evento pasado y le preguntamos acerca de la gente que hace brincos a lo largo de la ruta. ¿Qué creen que nos dijo? Sí, sí pueden hacer brincos. ¿Qué? ¿Cómo creen que nos quedamos? ¿No me creen? Check in esta entrevista. Ok, well, if you want to make jumps, make them a month before. And make them properly. If you want to make a four-foot jump, it has to be 30 feet long of ramp. And then it's a proper jump. But you have to make a proper jump and make it early so that everyone gets to pre-run it and see it beforehand. And then it's going to be really exciting on race day. ¿Qué dijeron, no? Sí, voy a poder hacer una chingada rampa así nomás chinga su madre y le haga un brinco y pa' que haga acción. No, lo que él está tratando de decir y lo que ya aclaró, tú puedes hacer una rampa pero siempre y cuando tenga los parámetros dentro de lo legal. Que quiere decir de cuatro pies por treinta de largo. Que agarren a viada y puedan brincar de alto cuatro pies y treinta de largo. Pero eso la tienes que hacer de perdida un mes antes de lo que es la chingada carrera. No un día antes para que vengan y se partan en la madre. Porque eso es lo que ha pasado muchas veces y está cabrón. No podemos hacer esto, es una responsabilidad de parte de la gente que le vale madre y se generan muchos accidentes y está cabrón. Entonces hay que ser más conscientes que son vidas de por medio. No los pinches carros, eso les vale madre, se los digo. A ellos les valen madre los carros, los trophies, los bochos, todos los que participan. Están entubados y se joden, para eso son. Pero la vida está cabrón, inclusive las motos, todo ese tipo de cosas que no llevan mucha protección. Entonces, por favor, si quieren hacer algo de rampa. Ahorita estamos a diecisiete, que estoy grabando este video ahorita, diecisiete de octubre. Casi un mes exactamente para la carrera. Ahorita debería estar ya hecha esa rampa para que ellos puedan recorrer. Es importante, ellos la van a recorrer, la van a ver y ya van a saber que es una rampa. No de sorpresa. Por favor, entiendan eso. Esto es algo muy serio y está cabrón. No puede ser que la gente le valga madre, pues, y haga rampas para que quiera ver acción. Van a ver más acción si lo hacen bien. Que hagan la pista como él dice. Háganla con un mes de anticipación, cabrón. Bueno, dijo cabrón, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo. Háganla con un mes de anticipación. Los corredores la van a recorrer, ya van a saber que va a haber ahí. Y va a haber acción. Y es todo. Entonces, yo por eso les quiero pasar el detalle de que hagámoslos bien. No la caguemos, por favor, y nos critiquen más los güeros. Porque la neta nos ponen en un plan bien cabrón. Ay, güey. Ahí viene una pinche ambulancia que me tengo que mover a la chingada. Pero me paro mejor. Eh, que respetar, porque estos vatos lo hacen así para que no sabes a dónde van a agarrar. Párate y ellos van a sacarle la vuelta, ¿no? En fin. Pues ya, con eso los dejo. Y no hagan rampas, cabrones. Y hágalas con responsabilidad. Hoy, 17 de octubre sería el día para que ellos tengan tiempo para recorrerla. Eso es todo. ¡Gracias por ver el video!